Música A ver quién le puede, el superbraco El otro guano, le voy a tener esta vista A ver, a ver un chifreo para el superbraco Un chifreo para el otro guano A ver, vamos a ver quién le sigue esta noche Yes Música Y nos subimos One, two, three, come on Música A ver, a ver quién quiere que se vaya en el estallario Para el superbraco, otro guano Aquí le bajamos Aquí le bajamos, aquí Aunque se suba un tercero de una mariduna Uno que se ve la batalla de venas Y ahora no se mueve la batalla de la vida de menos Ahora se va a ser el que destino a las tres a ver, vamos a ver, vamos Ahora se vuelve el cielo Y ahora se vuelve el cielo Y ahora se va a ser el puente 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!